Nos encontramos reunidos los docentes de la sección primaria de la institución educativa San Pedro Cravet con el objetivo de organizar y participar en el proyecto fiscal del presente año, donde la temática este año es ciencia y mi entorno. Queremos participar en una serie radial de podcast, lo cual se comprende de cápsulas, cada cápsula está organizada por cinco minutos cada uno. Estas cápsulas serán transmitidas a través de nuestra emisora Bós Claveriana. La idea de desarrollar es integrar de forma de analizar las áreas de matemáticas, artísticas, tecnología o la ciencia, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, de una forma creativa, dinamizadora, didáctica e innovadora, fortaleciendo a los educandos sus competencias y habilidades comunicativas orientadas a los niños y niñas, la vereamos a ser exploradores e investigadores. Entonces, vamos a dar participación en este proyecto a los padres de familia y a los estudiantes de los diferentes grados de la sección primaria. Gracias. Estudiantes, en el día de hoy, en la clase de artística, les voy a hablar sobre la importancia de los ritmos musicales, el canto y los bailes tradicionales. Cuando hablamos y practicamos la música y el baile, estamos creando ciencia. El arte y la ciencia se mezclan a través de la música. La música y el baile son aspectos importantes de la vida y cultura de nuestro país, Colombia. Además, en ellos se utilizan diferentes instrumentos musicales típicos de nuestras regiones. Al bailar y cantar, estamos aplicando ciencia. Si no aplicáramos la ciencia al bailar, nos perderíamos de hermosas y divertidas coreografías, ya que todos bailaríamos de manera descoordinada. También, a través del canto, aplicamos la ciencia, cuando tenemos en cuenta el timbre de la voz, el tono de la voz y la intensidad de los sonidos. Hola, amiguitos. Quiero contarles que en mi clase de artística conocimos muchas cosas sobre el folclor colombiano. Observamos bailes típicos de nuestras regiones y aprendimos de una canción muy bella que lleva como nombre Colombia, tierra querida. Tiene un mensaje muy bonito, habla de nuestro país. Cuando investigamos sobre ella, aprendimos que su autor fue el compositor e intérprete colombiano Lucho Bermúdez. Su melodía es un son de cumbia. También socializamos en nuestro grupo la interpretación de sus estrofas, sentimientos y emociones que generan. Al final, obtuvimos un gran producto textual, donde recopilamos todos nuestros aportes. Nuestra profesora nos explicó, con estas actividades fortalecimos nuestras competencias y habilidades comunicativas. El hijo de rana Renrin de Nacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto y corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de moda. La ciencia y la lírica van de la mano. La enseñanza de las ciencias favorece en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades de observación, análisis, razonamiento y abstracción. El género lírico, donde encontramos poemas, coplas, trovas y obras de teatro, la expresión corporal y verbal. Mejoran la atención, la concentración y aprenden a trabajar en equipo, a conectar sus emociones y a su vez se refuerzan la lectura, la escritura y se aprende a escribir textos con coherencia y cohesión. La artística nace a partir del arte, aprovechando los recursos y herramientas que se mezclan, dando vida y colorido a las creaciones que realiza el ser, a través de su inspiración creadora, causando sensaciones y sentimientos a la vista y al gusto del observador en cada obra que se presenta. Y cómo no apropiarnos y admirar nuestra gran riqueza cultural, que pasa de generación en generación a través de la oralidad, despertando el interés de los niños en conocer sus raíces y a la vez se generan en ellos la creatividad que se ve reflejada en bellas producciones artísticas, como nuestras populares coplas y trovas, tradiciones de recetas de nuestras abuelas, historias fantásticas, relatos y anécdotas vivenciales. Todo esto desde la construcción de saberes científicos, tecnológicos y fortaleciendo en ellos las diversas competencias y habilidades comunicativas.